Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar haciendo un vídeo acerca de un estabilizador de celular que compré para grabar, es un gimbal. Ahí les voy a estar pasando los datos, toda la marca del dispositivo y las características que tienen. Espero que les guste el vídeo. Ahí va. Bueno, vamos a abrir el paquete tal cual como llegó el correo. Este dispositivo lo compré en China por la página de AliExpress. Demoró tres meses en llegar a casa. La verdad es que de China para la aduana argentina demoró unos 15 días y desde la aduana para casa dos meses y medio. Los que vivimos en Argentina ya estamos acostumbrados a estas demoras en las importaciones. Acá también me incluye un micrófono Bluetooth que está muy bueno y que les cuento de paso que no me funcionó después, no sé, vino fallado o algo. Por fin acá tengo el gimbal. Vamos a abrir el paquetito. Lo dejamos acá a un costado. Y vamos a ver qué más tiene. Nos incluye el cable de carga que es tipo C. Eso está buenísimo porque ahora la mayoría de los dispositivos vienen ya con esta entrada. Acá tenemos el manual que está completamente en chino, pero bueno, no es tan importante porque descargando la aplicación tenemos todo en castellano. El trípode que está buenísimo este. Se enrosca fácilmente ahí y se lo ve bastante firme. Y acá tenemos el gimbal en sí, que tiene tres movimientos en los ejes. O sea, tiene tres motorcitos. Ahí vamos viendo las articulaciones. El joystick que tiene para moverlo manualmente. Tiene los botones de encendido y de foto. Y para acercar o alejar el zoom. Del lado de atrás también tiene un gatillo. El gatillo es para cambiar la posición. Y esta correa que es para seguridad para que no se nos caiga. Que ahí me cuesta bastante colocarlo. La verdad no estoy tan hábil. Y bueno, voy a necesitar ayuda ahí para que me den una mano para poderlo instalar. Sí, la verdad que me secó la correa. Bueno, ahí me asisten para colocarlo. Era tan fácil y bueno, no me salía. ¿Qué va a hacer? Muy bien. Una vez montada la correa, ahora sí podemos manejarlo con más seguridad. Y vamos a revisarlo un poquito más de cerca. Ahí se los muestro ya con el trípode montado. Ahí tenemos esta calcomanía que indica que la cámara tiene que ir apuntando en aquella dirección. Está montado en el trípode. Se para bastante firme. Ahí vemos más de cerca lo que es el joystick y los botones de power y de acción. Que el de power también, si lo pulsas rápido, cambia de modo. O sea, tiene varios modos de enfoque. Ahí vemos en esos botoncitos los modos que tiene en el indicador. Está bastante bueno el trípode porque también te sirve como extensor. El joystick todo se siente de muy buena calidad a pesar de que es chino, chino este. Y los botones de zoom. Viendo los más de cerca, ahí tiene el menos y el más para alejar o acercar la imagen. Y ahí te marca los modos que se activan una vez que lo encendamos. El conector de carga tipo C. Bien, ahí vamos a abrir la aplicación que descargué del Play Store. Descargué la aplicación. Vamos a abrirla. Es una aplicación gratuita que tiene varios temas. Ahí, como vemos, cuando encendemos, vamos a encenderlo al gimbal. Abrí la aplicación. Ahí lo mantenemos pulsado y se va a encender. Y solo va a buscar estabilizarse. Ahí en el modo vertical. ¿Ven? Queda bien firme. Y vamos a pulsar el gatillo que está en la parte de atrás. Con ese vamos a poderlo cambiar de posición. Ya sea horizontal o vertical al teléfono. Ahí está el gatillo. Lo pulsamos una vez. Y nos hace una rotación y lo acomoda en modo horizontal. Si lo volvemos a pulsar, vuelve a la posición vertical. Está bastante bueno, práctico. Porque con una sola mano podés manejarlo si vas filmando. Y bueno, el joystick, que está bárbaro. Bueno, ahí pulso el botón de acción. Que es como para iniciar el video o sacar una foto. Se ve como actúa. Y con el joystick vamos a poder moverlo en modo manual al tema del teléfono. O sea, lo vas a poder apuntar en forma manual. Aunque también tiene unos modos para que te siga un objeto. O para que te siga una persona. Y tiene otros modos bastante interesantes. Que bueno, ya lo vamos a ir investigando en la aplicación. Lo único que yo noto es como que la aplicación le baja el brillo a la imagen que captura. Lo veo un poco oscuro. Ven, ahí lo estoy manejando con el joystick en modo manual. Es bastante estable, bastante intuitivo el manejo. La verdad que estoy bastante conforme con este dispositivo. Y lo que más me gustó de todo esto es el modo de seguimiento facial que tiene. Que ahí les voy a mostrar. Lo voy a poner al dispositivo y me va a seguir a mí. A donde yo me pare. Me sigue la cara. Y eso está buenísimo para cuando grabas videos o algo. Lo tenés como una especie de camarógrafo, digamos. Vos vas, lo dejas fijo en un lugar, vas hablando y el dispositivo te sigue. Es bastante, bastante bueno eso, eh. Está buenísimo. Te sigue bien, bien. Y la imagen es estable, obvio. Ahí ven, me agacho todo y el dispositivo siempre va enfocando mi cara. Bueno, vamos a probar ahora cómo funciona grabando, teniéndolo en la mano para ver qué tal estabiliza. Bien, ahí les muestro un poquito el estudio de mi canal. Acá tengo la PC y todos los monitores acá con los que yo juego, con los que leo el chat en vivo. Yo he visto la Play 4 y que estuve haciendo un gameplay en PlayStation 4. Y bastante estable la imagen. O sea, acá el living está bastante oscuro. Y se ve un poquito más oscuro la imagen. Acá está la Xbox, la Series S. Y la Play 4 Pro. Y yo estoy caminando ahí, la verdad que trataba de mover bastante la mano. Simulando vibraciones y todo. Y se ve que bastante las amortigua el dispositivo. Porque se alcanza a ver la imagen bien estable, eh. Después lo probaré en exteriores a ver qué tal. Acá se ve que le cuesta un poquito enfocar, pero eso ya es cuestión del teléfono mío, no del dispositivo. Pero la imagen en sí se ve bastante estable. Bueno. Espero que les haya gustado el video de este gimbal. Que compré, bueno, para siempre ir mejorando acá el canal. Ahí estoy grabando con la aplicación. Para que vean qué tal se siente el audio. Lo estoy usando ahora. Para que me digan, estoy girando bien la mano así todo. Y se ve bastante estable aparentemente. Bueno, me dejan en los comentarios a ver qué les pareció este accesorio. Como ya saben, en el canal siempre estoy trayendo dispositivos como este. A medida que voy equipando el canal. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Gracias!